Tu regreso. Primero, y quería saludar a una persona especial, que desde chico siempre estuvo en la grada, viéndome todo partido, en las buenas, en las malas. Hoy mirándome seguro desde Uruguay, a mi papá, que es el Día del Padre en Uruguay, le quiero mandar primero un saludo a él. Y bueno, sí, fue mucho tiempo, estaba con muchas ganas de volver. Hoy era un nuevo inicio en el clausura, que estamos muy ilusionados. Si bien no fue el mejor arranque, porque perdimos dos puntos y en casa no podemos perder puntos, y no nos queda otra que ser campeón en clausura, así que vamos a seguir trabajando para levantar esto. ¿Cómo se toma este momento en donde, es verdad, es otro torneo y necesitaban los tres puntos? Con dolor, pero sabiendo que con sacrificio, con muchas ganas, haciendo lo que tenemos que hacer en el día a día, vamos a poder levantar esto. ¿Y cómo tomaste tú todo este tiempo que no pudiste jugar? Trabajando, trabajando, no queda otro. Mi papá me enseñó así, que con el sacrificio se logran cosas, así que a seguir así por ese camino, que seguro todo el grupo lo va a sacar esto. Casi te sale un golazo. Sí, sí, una lástima, porque más que nada precisamos esos tres puntos, pero bueno, creo que nos faltó un poquito de suerte, un poquito terminar mejor la jugada para llevarnos los tres puntos. Es verdad, ¿se habló en algún momento que salías de la U, o nunca hubo esa posibilidad? No, nunca. Yo estoy muy contento acá, estoy muy tranquilo, tengo muchas ilusiones de poder lograr un título en esta camiseta, así que estoy muy comprometido, como siempre, acá en la U. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Muy amable. Adelante, compañeros. Listo, gracias. La palabra de Hernán Novi. Me queda una idea. Novi clarifica las cosas, tiene que estar en la cancha, tiene que tener más minutos ahora en Universitario de Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!